La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Con los estándares y técnicas generalmente adscritos a esa área de conocimiento En segundo lugar queremos detenernos en el papel, en el rol que la biblioteca académica puede jugar en el desarrollo de proyectos de humanidades Pues bien, podemos empezar por aproximarnos al concepto de humanidades digitales Un concepto no completamente consensuado pero que siguiendo a Willard McCarthy, por ejemplo podemos definir como un campo de investigación situado en la intersección entre las tecnologías y las disciplinas de artes y humanidades Esta integración promueve cambios significativos en las metodologías de investigación en las formas de trabajo y en consecuencia en los resultados obtenidos Además, en este marbete, en esta etiqueta, a las tradicionales disciplinas humanísticas se unen nuevas perspectivas y estudios entre los que podríamos señalar la lectura digital, la cultura digital, la literatura electrónica o la tan necesaria difusión y reflexión sobre los efectos de la transformación tecnológica desde la óptica de las ciencias humanas El desarrollo de las humanidades digitales se ha vinculado desde sus orígenes con dos conceptos realmente reveladores la colaboración y la interdisciplinaridad En este sentido, One se refiere a las humanidades digitales como un movimiento interdisciplinar resultado de un diálogo dinámico entre la exploración humanística y los medios digitales Para este mismo autor se trata de un campo de investigación estrechamente relacionado con la historia con el patrimonio cultural y literario y con la ciencia de la documentación Entre las nuevas prácticas de investigación llevadas a cabo por los académicos de las disciplinas humanísticas se observan dos de especial interés El diseño, el desarrollo de herramientas digitales adecuadas a sus necesidades específicas y la preparación de datos en formatos que sean almacenables, accesibles, analizables y usables en el proceso de investigación Eso que algunos estudiosos han etiquetado como datos inteligentes En muchos, muchos de estos proyectos se han analizado fuentes originales se han digitalizado textos y otras manifestaciones culturales se han establecido enlaces a las colecciones fuente y se han firmado convenios convenios con bibliotecas, archivos o museos que custodian los originales para la difusión del patrimonio Además de la evidente trascendencia de esas colecciones patrimoniales en el desarrollo de las humanidades digitales es relevante la permeabilidad de las metodologías, tecnologías y estándares inherentes a la ciencia de la documentación en los proyectos de humanidades digitales Centrándose en el ámbito anglosajón, Alex Poole subraya el notable y creciente impacto de las humanidades digitales en la comunidad de la ciencia de la documentación y viceversa Adentrándonos en este impacto mutuo, entre los temas de interés observados en los análisis bibliométricos en esta disciplina de las humanidades digitales podemos destacar bibliotecas digitales, repositorios digitales, edición digital, patrimonio cultural, bases de datos, digitalización, etc. Estas palabras clave ponen de manifiesto las sinergias entre el patrimonio documental, la ciencia de la documentación y las humanidades digitales Creemos que estas temáticas compartidas refrendan sin duda la idea manifestada por Melissa Terras al reivindicar una comunidad de ciencias del patrimonio Por lo que se refiere ahora a las técnicas y estándares documentales observables en la investigación en humanidades digitales sobresale la gran presencia de tecnologías de la web semántica Interoperabilidad, metadatos, ontologías, taxonomías Ciertamente relevante se percibe también la aplicación de vocabularios controlados Tesauros, control de autoridades, reutilización de registros en formato MAR, técnicas de digitalización, etc. Que avalan claramente la concomitancia con las técnicas documentales Con lo señalado hasta aquí, parece lógico preguntarse por el papel concreto de las bibliotecas académicas El rol de las bibliotecas universitarias como aliadas en los proyectos de humanidades digitales Las bibliotecas universitarias, entendidas como centros de recursos para el aprendizaje y la investigación Prestan un apoyo imprescindible a las tareas docentes e investigadoras en los centros de enseñanza superior En aspectos tecnológicos, las bibliotecas y los bibliotecarios de instituciones académicas Han evolucionado mucho en poco tiempo Por lo que representan una alianza para el desarrollo de las humanidades digitales La creación de laboratorios de humanidades digitales Ha supuesto el nacimiento de nuevos espacios Donde se promueve, inspira y apoya el uso de las colecciones y los datos digitales Así como facilitan la generación de nuevo conocimiento Algunos han desarrollado al amparo de las grandes bibliotecas nacionales de los diferentes países Como es el caso del de la British Library O el de la Library of Congress O el Laboratorio de la Biblioteca Nacional Española Una de las grandes iniciativas creadas en los últimos años Las universidades y más concretamente sus bibliotecas Han habilitado sus espacios para acoger estos laboratorios Que proporcionan comunidad y recursos para los investigadores Que trabajan con métodos digitales para llevar a cabo investigaciones humanísticas Funcionan, en la mayoría de los casos, como centros dentro de los campus Para la investigación y enseñanza de las humanidades digitales Por citar algunos ejemplos La Universidad de Yale La de Rutgers de Nueva Jersey La de Wisconsin O la de Bergen en Noruega Cuentan con laboratorios que ofrecen a sus usuarios Una amplia gama de servicios Que facilitan el avance en la investigación En el campo de las humanidades Zorik y Rodríguez Junta Describe muy adecuadamente Como la puesta en marcha De proyectos de digitalización de colecciones Para generar nuevos productos intelectuales La creación y gestión de repositorios de acceso abierto La promoción de iniciativas encaminadas al cumplimiento de estándares Para el acceso y la preservación de la información El desarrollo de actividades de formación En el manejo de herramientas digitales El asesoramiento y apoyo técnico-investigadores O la propuesta de las soluciones tecnológicas más adecuadas A los departamentos de humanidades Son algunas de las tareas que se realizan en estos laboratorios Por otro lado, los bibliotecarios de estos tiempos Que trabajamos en instituciones de enseñanza superior Debemos ser asesores en el entorno digital Y tenemos el compromiso de establecernos como socios imprescindibles En las tareas de innovación educativa El bibliotecario especialista en humanidades digitales Comparte todas estas particularidades Y aunque es un perfil muy poco desarrollado en el mundo hispánico Es una figura muy reconocida en Estados Unidos Que aunque de momento no se ha conseguido Su implantación integral Y su papel es de socio colaborador Se considera una figura cada vez más demandada por las universidades Muestra de ello son la cantidad de ofertas de empleo Que existen en el mundo universitario americano Solicitado bibliotecarios expertos en humanidades digitales Si nos fijamos en el patrón español Aún no existen convocatorias de empleo formales Donde se solicitan perfiles tan específicos Pero sí que podemos hablar de un modelo Que se asemeja mucho a lo que vemos en el ejemplo americano Hablamos de lo que Manuel Lorite denominó en 2013 Bibliotecario incrustado Traducción del término MBEB Librarian Otorgado por primera vez por Barbara Dewi en 2005 El bibliotecario incrustado o bibliotecario integrado Es aquel profesional de la información y documentación Altamente especializado Cuyas funciones realiza a menudo fuera de la biblioteca En colaboración con el resto de la comunidad universitaria Se involucran procesos y servicios no bibliotecarios Aplicando sus competencias y conocimientos Allí donde son necesarios Mejorando así la imagen del bibliotecario Y por extensión La de su tradicional lugar de trabajo Que es la biblioteca Consigue de este modo reinventarse Y recuperar a unos usuarios Que con el desarrollo tecnológico Y las nuevas formas de comunicación Había ido poco a poco perdiendo El bibliotecario especialista En humanidades digitales Debe adquirir ciertos conocimientos y competencias Específicas Relacionadas con la tecnología y el mundo digital Se compromete a ser experto en herramientas tecnológicas Utilizadas específicamente para la investigación en humanidades Como son la minería de datos La visualización de datos El análisis de imágenes La cartografía digital El diseño gráfico 3D O la realidad aumentada Maneja tecnologías y estándares web Como XML Dublin Core EAD TI Conoce el uso de sistemas De gestión de contenidos Utilizados en humanidades Tales como pueden ser Wordpress Y Omeka Entre otros Domina el empleo Y la gestión de datos Así como las estrategias Las estrategias para la preservación De los mismos Comprende el objetivo de la digitalización de colecciones Y desarrolla habilidades Para darles el mejor uso Es capaz de crear y mantener esquemas de metadatos Lenguajes de programación Y métodos computacionales Utilizados concretamente en proyectos de humanidades digitales Es experto en temas de publicación académica Copyright y acceso abierto Posee experiencia suficiente En el manejo de recursos Y fuentes de información Científica académica sobre humanidades Así como en formación de usuarios Alfabetización informacional Y consulta asesoramiento a investigadores En definitiva es un profesional Que es capaz de trabajar En proyectos interdisciplinares Transversales con docentes e investigadores Y con toda la comunidad universitaria Nos permitimos cerrar Subrayando algunas propuestas Derivadas de las reflexiones anteriores Creemos, en primer lugar Urgente potenciar relaciones científicas Entre instituciones patrimoniales Archivos y bibliotecas Y los grupos de investigación En humanidades digitales Que puedan converger En el desarrollo de proyectos Proyectos que afiancen el valor De las colecciones Y que redunden en una mayor visibilidad Del patrimonio documental Y de las instituciones Encargadas de la preservación del mismo Proponemos, igualmente Fortalecer las sinergias Entre el ámbito académico De las humanidades digitales Y el de la ciencia De la documentación Para mejorar las estrategias Docentes e investigadoras Conjuntas En cuanto a la biblioteca académica La realidad es que hoy en día Podemos hablar de una implicación A un incipiente De este tipo de bibliotecas En la investigación En humanidades digitales Y que éstas poseen Un papel relevante Pero aún falta mucho camino Por recorrer Ya que de momento No existen modelos Afianzados de colaboración Por lo que debemos pensar En la biblioteca académica Como agente imprescindible En los proyectos De humanidades digitales Para optimizar la gestión De recursos Y mejorar los resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!